Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Soy Mololo, este es mi hermano y mi amigo es Chenchu. Dile hola a esta gente, Chenchu. Hola a esta gente, Chenchu. Y esto es lo que estamos haciendo. A ver si me sale. La última emisora presenta Mololo de Podcast. Noticias de cine de primera mono. Eh, ¿has visto qué guapo? No esperaba yo, no esperaba yo que nos encontráramos con eso aquí directamente. Eh, ¿has visto? Y sale directamente en el... Y sale directamente en... Bueno, en el anterior salió ya en el podcast. La intro esa. La intro esa ya sonó en el anterior, pero solo en el podcast, en el vídeo no. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora le vamos a cambiar el título a la serie. He pensado... He pensado una cosa. Eh... Bueno, es da igual. Señor, espera, ahora nos tienen que contar... Nos tiene que contar el señor locutor de lo que vamos a hablar hoy. Señor locutor, ¿de qué vamos a hablar hoy? En el programa de hoy, Mololo nos explica los próximos lanzamientos de DC audiovisuales para tontos. Muchas gracias, señor locutor. Pero los lanzamientos para tontos... ¿O nos lo explica para tontos? No, lo voy a explicar para tontos. Porque ha salido después de un montón de meses, mareando la perdiz con la historia, el Jane Gunn, el Jane Gunn, he bajado la música ya para que podáis escucharme hablar. El Jane Gunn, ya ha salido a la palestra a contar ya de una vez lo que dijo... Dijo... Durante el mes de enero contaré los planes de que tenemos para... Para todo DC. De las películas y de la serie y todo eso que vamos a sacar. Y el día 28, en el último momento, porque es un poco cabrón y tal, en el último momento cogió a él y salió y lo contó en un vídeo. De una mini rueda de prensa primero y luego lo contó en un vídeo, él en su Instagram y su Twitter y sus cosas de esos. ¿Y qué pasa? Que lo contó todo, pero la gente por lo que sea... ¿Se oyen vacas, mororo? La gente que está oyendo el podcast no sabe por qué oye vacas. Da igual. Yo os voy a contar vuestro podcast de explicaros para tontos los de DC. Os lo voy a explicar. ¿Por qué hay vacas? Ya os lo cuento al final del programa. Total. Que ha salido, lo ha contado todo por orden y en detalle, pero la gente no lo ha entendido. ¡Anda, mororo! ¿Y cómo puede ser que la gente no lo haya entendido? Ah, yo te lo puedo explicar perfectamente. La gente no lo ha entendido porque la gente no ha visto el vídeo de él, ni ha leído una transcripción del vídeo de él, ni nadie les ha traducido el vídeo de él y se lo ha puesto transcrito. Sino que la gente lo que ha leído y lo que ha visto ha sido posts en redes sociales de webfrikis o del creador de contenido clipbaiter de turno, que lo que ha hecho ha sido coger cada frase separada de ese anuncio y colgarla por separado como si fuera una declaración independiente sin contexto. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la información que tiene todo el mundo no es la del vídeo. La información que tiene la gente es la información hecha a trozos que no tiene contexto. Entonces, lo voy a contar yo lo que ha contado él de verdad, la noticia de verdad. Y luego os hablo del intríngulis de todo, cómo se ha gestado, cómo ha terminado él de jefe, lo que ha cancelado, lo que no ha cancelado y todo el percal. Le vamos a poner a ello ahora mismo. Le vamos a poner a ello desde ya. En cuanto a Aleje Sabac, es que yo mientras hablo con vosotros, yo os cuento mi podcast y tal, yo estoy cuidando de mi granja, ¿vale? Estoy aquí, tengo una vida que hacer. Cuando no estoy yo trabajando en rodar todas las películas de la historia del cine y tal, yo estoy cuidando de mi granja. De ahí la matas. Bueno, pues ha salido él, ¿no? Y dijo, bueno, voy a anunciar ya todos los planes, el contexto anterior antes de esto es que había pinículas que estaban ya en rodas que se cancelaron, por ejemplo, Bad Girl y otras pinículas que estaban en rodas que no se han cancelado, por ejemplo, de Flash, ¿vale? Y la gente dice, ¿cómo pueden cancelar Bad Girl? Que la actriz de Bad Girl no va por ahí borracha pegándole a la gente y no se cuela en casas para robar y tal. Y cómo pueden cancelar esa y no cancelar la de Flash, es que el actor está como una cabra y como una chota y ha ido por ahí, lee actores, y va por ahí haciendo todas esas cosas. Pues porque el objetivo de cancelar las pinículas o no es que tengan sentido las pinículas o no y es el proyecto ese sí. Entonces, voy a contaros lo que conto él y luego os cuento así por encima y luego os doy explicaciones de todas las cosas. ¿Qué es lo que ha dicho que va a salir? Sí, ha dicho, la próxima pinícula que se va a estrenar va a haber un universo de cine nuevo, ¿vale? Eso es así, va a haber un universo de cine nuevo pero algunas cosas de las que había antes van a continuar. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Pues esto es posible en la segunda película de la que vamos a hablar. La primera película que va a salir que forma parte del universo de C que nos vamos a encontrar a continuación es la película de Shazam. Y dijo él, en el este. La peli de Shazam siempre ha funcionado un poco por su cuenta entonces se encaja muy bien con lo que vamos a hacer ahora. Y la gente en sus tweets y sus cosos ha dicho ha dicho que la película esa va por su cuenta por lo tanto esa película no forma parte y por lo tanto ya están estrenando cosas que no tienen nada que ver y ¿cómo sabemos ahora? ¿Cómo vamos a ir al cine? ¿A ver una película que no tiene que ver y que no forma parte de la nueva continuidad? Eso es exactamente lo opuesto a lo que ha dicho él. Exactamente lo contrario de lo que ha dicho él porque lo que ha dicho él es que como esa película ya iba por su cuenta encaja muy bien con todo lo demás. Es decir, todas las películas de Shazam forman parte de la nueva continuidad empezando por la primera porque como no había cruces pues cuadra todo. ¿Y qué hay de la imagen final de un Superman sin cabeza? Pues eso, ¿por qué no va a encajar? Pues se ha cambiado de ropa ese día si el uniforme es distinto se cambió de ropa ese día Superman y se fue a verle y ya está. O cambia el uniforme ha cambiado un poco y ya está. Luego veremos por qué cambia un poco el uniforme y ya está en la siguiente película de la que vamos a hablar. Siguiente película que se va a estrenar del siguiente proyecto de DC que se va a estrenar ya dentro del nuevo status quo que tenemos ya. Ya estamos en el status quo. Estamos ya, no os equivoquéis que ya estamos en el status quo. La siguiente película que se va a estrenar esa va a ser Flash. Pero ¿cómo pueden estrenar una película de Flash si el actor está como una cabra? Pues porque se han gastado mucho dinero y porque desde que se proyectó esa película en un principio el plan de esa película de esa película estaba pensada, proyectada y planificada. Me acabo de perder. Pero mogollón además, ¿eh? Me acabo de perder mogollón. Estamos perdidos. Déjanos algo. Se va a quedar a medio explicar como voy a morir. Bueno, la siguiente es la de Flash. ¿Y qué pasa? Que la película de Flash está basada en el comic Flashpoint. ¿Y qué pasa? Que el comic Flashpoint es una historia que trata de que Flash la lía mogollón. Flash la lía mogollón. Perdonadme, ¿eh? Es que me estoy pegando con los vecinos porque han venido aquí debajo de mi granja a complicarme la vida y estoy teniendo movida con los vecinos pero movida gorda, ¿eh? Movida gorda, no os equivoquéis. Vale. ¿Qué estábamos diciendo? Estaba diciendo que la película de Flash estaba saliendo un televisor de Flashpoint. Sí. El día que anunciaron Batman V Superman la segunda película de la de... la segunda película del universo anterior de cine el universo de cine de cine. El día que anunciaron Enesai, Wonder Woman y tal también dijeron que iba a salir una película de Flash con el actor este. Sí, me acuerdo yo de eso. Me acuerdo yo de eso. ¿Y la película esa va a salir ahora como nueve años después? Sí. Efectivamente. Y esa película el cómic de Flashpoint de lo que trata es de que Flash la lía parda viaja al pasado para arreglar una movida rompe el tiempo y se monta un pifostio temporal que alucinas que flipas en colores. Y cuando termina esto es lo más importante del tema de Flashpoint ¿vale? No es eso. Que esa es la trama de la película que no es la he spoileado porque vamos a ver la aventura que tenga él ahí, la veremos y ya está y esa es la película. Pero lo que pasa es que cuando se acaba la historia de Flashpoint y él vuelve a su casa y vuelve a... y ha terminado todo recoge el bar pone la silla ahí encima de las mesas y tal y se vuelve a su casa cuando vuelve a su casa se encuentra con que ha sido imposible dejarlo todo arreglado bien al arreglar la movida ¿eh? Y hay cosas que sí han cambiado. Y eso a veces lo utilizo en los cómics a propósito y en el cine también para sentarse mirar lo que tienen mirar lo que quieren tener de colecciones cómo quieren que sean los superhéroes cómo quieren que funcionen qué personaje funciona qué personaje no qué serie puede continuar qué serie no puede continuar y justificándose en esos cambios en la línea del tiempo cambiar cambiar esas cosas empezar tal personaje de cero tal otro personaje continuarlo por ejemplo Batman continuó por donde iba pero Superman se reseteó cosas así pues es exactamente lo mismo que va a pasar en cine entonces cancelan el universo anterior y lo borran todo y lo tiran a la basura y ahora empiezan de cero pero cancelan todo y tal no categóricamente no la respuesta a esa pregunta es no ¿eh? la respuesta a esa pregunta es no porque lo que hacen es que ahora hay un cambio en el pasado que provoca cambios en el presente y hace que haya cosas que sean iguales y cosas que sean distintas lo cual explica la siguiente pinícula o sea a partir de aquí ya ha sido lo que llaman el reseteo universal ¿vale? pero el reseteo universal no ha sido borrarlo todo ¿vale? expresamente no ha sido borrarlo todo ha sido que cambia el tiempo y cambian cosas ¿vale? ¿hemos entendido eso? no, yo no lo he entendido yo no lo he entendido es que lo dijo es que lo dice lo dice expresamente de palabra él en su rueda de prensa ya pero el youtuber que sigo yo que hace un vídeo de cada una de las frases que ha dicho con esa esa parte se la ha saltado claro porque si se salta esa parte cuando te explica lo que ha dicho el hombre ¿vale? si se salta esa parte te puede hacer un vídeo diciendo que no se entiende y que ha sido todo caprichoso ¿eh? cuando lo que ha hecho el hombre ha sido ¿quién puede continuar? aquí ¿quién puede continuar? lo de Superman no tenemos trama que hacer porque el queremos contar Superman desde el principio bien ¿vale? nada de que Superman sea un personaje oscuro que sea un dios nada de que su padre sea un suicida psicópata que además quiere que al suicidarse su hijo sienta culpa por su suicidio cosas por el estilo y tal ¿eh? que eran intrínsecas a las películas anteriores lo que quieren es hacer un Superman que sea un Superman que es un hijo de granjeros optimista que es periodista Snyder se cargó en la primera película de Superman los personajes secundarios de las películas de Superman están muertos ya los han matado además en la película en la que Superman y Batman se conocen está basada en el cómic que cuenta la historia del último encuentro entre Superman y Batman o sea un desastre que muy bonito las películas esas son muy bonicas pero a la hora de planificar un universo de películas que se continúe que siga que tenga más películas está bloqueado está bloqueado no puedes contar historias normales solo puedes irte a otro rollo entonces la siguiente película después de Flash Aquaman 2 ¿qué me dices? ¿Aquaman 2? sí porque Aquaman 2 sigue cuadrando dentro del universo nuevo porque lo que ha cambiado en la línea temporal en Flash no borra Aquaman Aquaman sigue ahí pero es que Aquaman en una película ha salido con el otro Batman ni con el otro Superman ha salido en una película lo he visto yo estaba yo en el cine cuando estaba y otras muchas personas y lo vimos allí ya lo sé pero como ha cambiado la línea temporal en algunas cosas y en otras no porque el universo no se ha borrado entero sino que solo han cambiado algunos acontecimientos por ejemplo tú imagínate una película tú imagínate que alguien viaja al pasado ¿vale? y hace que Hitler gane la guerra mundial ¿vale? y en el presente es un mundo de nazis pues es un mundo de nazis y ha cambiado muchas cosas ¿vale? pero todas no todas no por ejemplo Australia sigue estando ahí y hay gente que ha nacido y habrá gente que sean los nietos de las mismas personas y cosas por el estilo entonces hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian ¿vale? porque es un una modificación temporal de eso te lo he explicado ya bueno Aquaman tratará de lo que trate y esa película directamente va a comunicar con la película de Superman Legacy que va a ser la película que va a ser el nuevo Superman pero si han hecho ya Guaman y Superman Legacy no lo han hecho como todavía ¿cómo puede conectar? pues ya lo veremos o simplemente conectará porque no porque no haya descuadres entre una trama y la otra o conectará directamente porque porque rueden un un epílogo o lo que sea ya lo veremos si no es que esperas que venga y nos cuente las películas ya entonces ¿qué más pasa? DC ha cancelado tropecientos mil millones de series ¿se acordáis de que DC ha? es verdad estaba yo ahí también que está en presente todos estos meses atrás cuando DC ha cancelado cosas a manchalba sí sin embargo hay unos proyectos que continúan adelante que estaban ya haciéndose que no estaban estrenados pero que estaban ya haciéndose ¿vale? uno de ellos es que nosotros sabíamos ya pues lo había dicho el hombre el Snyder lo contó que el Snyder el el Jane Gunn Jane Gunn contó hace meses y meses seis meses que estaba escribiendo una serie derivada de Peacemaker ¿vale? y que esa serie y la sigue haciendo y la ha anunciado ¿cuál es? y es una serie que se llama Waller que es la jefa esta del escuadrano suicida la que recluta la que se dedica a reclutar superhéroes como una maníaca ¿vale? pues esa tía va a tener serie propia derivada de pacificador y hay otra serie que estaba él ya preparando y que ya tenía en preproducción y ya tenía organizándose que se llama Creature Commandos ¿vale? que en el TV original es un TV de los 70 de 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 que en la guerra mundial reclutan a a un montón de monstruos monstruos de Frankenstein un vampiro y tal y cual para luchar contra los nazis pero esto va a ser como un escuadrano suicida con otros personajes distintos algunos sí está pero otros no el monstruo de Frankenstein está está el padre de Rick Flagg por ejemplo y y es pues como un escuadrano suicida pero de monstruos así y y claro es que qué listo porque cancela todo menos él llega y cancela todo menos lo suyo hola qué listo el tío jaja yo así también claro porque hay que cancelar todo menos menos para que no despidan a su mujer y a su hermano que trabajan lo suyo te puedo presentar yo te puedo presentar yo una narrativa alternativa a eso que acabas de contar tú lo que has contado en tu en tu vídeo tú no te lo digo a ti Chencho se lo digo a los que han hecho vídeos y podcast y tal hablando de jaja qué cara dura qué tío mal listo cómo ha robado ha cogido y le ha robado de C a de C y cuando ha llegado lo primero que ha hecho ha sido cancelar a todo el mundo menos justo lo que estaba haciendo él vamos a ver él no ha cancelado las cosas las cosas las ha cancelado la gente que se iba vale la gente que se ha ido lo ha cancelado son los que lo han cancelado porque lo han cancelado antes de que llegara él pero es que cuando ha entrado él y él tenía ya cosas en producción o sea a lo mejor no lo habéis pensado pero se les ha ocurrido que a lo mejor solo a lo mejor solo a lo mejor solo a lo mejor el motivo de que le hayan cogido a él para hacer esto solo a lo mejor solo a lo mejor es porque él ya tenía proyectos en marcha que cuadraban entre sí y que eso se podía ampliar y que cuadraban con con la pinícula de Flash que cambia un poco el tiempo pero no del todo que es el proyecto que había desde antes de que se rodara Justice League y desde antes que se rodara Wonder Woman os recuerdo que el plan ya era ese ya era que la película de Flash retocara la continuidad para ellos poner orden en lo que tuvieran en pelis hasta ese momento no es posible hasta cierto punto por lo menos no es relativamente posible que el motivo de que le hayan cogido a él haya sido expresamente para eso para que coja él eso que él ya tenía en marcha y desde ahí hilado con lo de antes saca lo demás porque Pacificador pero es que no cancela Pacificador ha cancelado ha cancelado que ha cancelado este hombre que ha cancelado no sé que han cancelado el último Doom Patrol ha cancelado Doom Patrol y Titans pero no cancela Pacificador Doom Patrol y Titans tienen una característica en común ¿cuál? no formaban parte de la continuidad anterior que viene que cambia en parte en Flash no se tarda cuenta aparte de que también la canceló el equipo anterior según ellos que les podemos creer o no les podemos creer o no pero ya no formaba parte de eso ha cancelado todo menos lo que ya formaba parte de la continuidad anterior solo quitan los actores que ya no están Ben Affleck no quiere volver a ver un traje de Batman en su vida le hemos quitado las ganas totalmente entre las películas que ha hecho que se la pegaban que funcionaban que no y que entonces había que rerodar parte con otro director y entonces se lo curra con el otro director y entonces más odio todavía y entonces no sé qué no sé cuánto tal cual Ben Affleck es la en este principio instante la persona del planeta tierra que tiene menos ganas de hacer una película de Batman de hacer de Batman en una película o sea tú tú tienes más ganas de hacer una película de Batman en la que sea Batman tú que Ben Affleck en este momento no lo dudo me molaría mucho la idea la verdad es que es un concepto una idea que me parecería muy guay aunque no lo puedo hacer porque soy una cabeza zombie y no tengo cuerpo de hacer iba a ser muy complicado pero vamos te lo garantizo que ya me encantaría por supuesto que sí hombre y a mí y a todo el mundo pues a él no a él no porque está totalmente desencantado de la idea y del concepto en fin pero el de Superman sí quería hacer más película de Superman sí quería hacer más película de Superman él quería hacer infinitas películas de Superman para siempre ya pero sus películas de Superman ya se cagan un poco en el concepto de lo que es Superman en los TV y tal eso no sé pero bueno en fin ya eso es lo que es y luego aparte no se puede empezar de cero la historia de Superman cuando hay dos películas antes que van contra la historia nueva y hace falta un actor joven que aguante muchas pinículas y que pueda hacer de Superman de jovencico y este hombre ya no va a dar de jovencico muchos años más más que nada porque se acerca a los 40 atacos y tal a lo mejor hay un en crisis en tierras infinitas a lo mejor vuelve o algo por el estilo o no se hace de un Superman multiniversal pero antes hay que empezar a contar el resto de las pinículas de la historia bueno pues eso la de Waller y lo de Creature Commandos lo de Creature Commandos es lo primero que se va a estrenar en teoría y eso ya forma parte de la continuidad nueva pero eso viene después de Shazam de Flash de Aquaman antes de Aquaman se va a estrenar otra pinícula que es la de Blue Beetle y la película de Blue Beetle cuando las anunció el Gen Gun dijo y esta película ocurre pues por su cuenta chiquitita también sin estar conectada con las demás hasta que no forma parte de la continuidad que lo que quiere decir no es que no forma parte de la continuidad lo que quiere decir es que esa película no hace falta tocarla porque ya cuando se rodó originalmente igual que la de Shazam en esa película no salen los demás entonces ya cuadra por defecto con lo nuevo ya viene cuadrando entienden la diferencia no las pinículas que ya estaban mezcladas con lo demás Justice League Superman Batman y Superman esas pinículas ya estaban mezcladas con lo demás entonces esas son las que ahora nos cuadran porque hay actores que no vuelven ya no van a volver seguro sus personajes se van a empezar a contar de otras maneras distintas y van a ser distintos Batman lo reinventa luego hablamos de eso del Batman del DCU distinto del Batman otro de la película de Batman que hablaremos de ella en un momentico pero las cosas que cuadran las cosas que siguen cuadrando porque ya no estaban mezcladas siguen cuadrando y entonces forman parte claro que forman parte porque siguen cuadrando entonces Shazam como ocurre por su cuenta sigue sigue cuadrando y entra en lo siguiente Blue Beetle como ocurre por su cuenta sigue cuadrando y entra en lo siguiente no como ocurre por su cuenta ya están estrenando cosas que no entran y ya no me interesan sino lo contrario pero te lo han contado mal en otros podcasts y en otras webs y tal y cual a propósito para provocarte conflicto provocarte polémica en la cabeza y tener ellos más más noticias nuevas y más movidas nuevas con las que cabrearte para tenerte enganchado hablando de estas cosas vale hemos hablado el orden Shazam Flash después de Flash es el cambio universal no afecta a Shazam porque Shazam es una saga que ya ocurre por su cuenta entonces sigue cuadrando a pesar del cambio en la línea del tiempo y porque cambia la línea del tiempo no tiene que cambiar Shazam porque no tiene que cambiar Shazam porque no es conveniente porque si ya cuadra no hace falta cambiarlo entiendes pero es que yo quiero que cambie en sección pues te aguantan o viaja atrás en el tiempo y haz que te contraten a ti pero como el que manda no eres tú pues lo elige este señor que es el que manda Shazam Flash entonces cambia el tiempo Blue Beetle que como ocurría por su cuenta sigue cuadrando igual que Shazam Aquaman que aunque cuadraba con lo demás aunque cuadraba con lo demás la segunda película va a cuadrar con lo siguiente la segunda película de Aquaman todo lo que ocurría en ella ya cuadra con lo siguiente porque pues porque no debía de salir Ben Affleck si dijeron que habían rodado una escena de Ben Affleck también dijeron que la han quitado ¿por qué la han quitado? porque Aquaman va a cuadrar con lo siguiente después de eso Creature Commandos lo primero nuevo 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 rodado para esto en la continuidad nueva pero que ya estaban preparando de antes ¿por qué? porque cuadra con parte del universo que había antes ¿con qué parte del universo cuadra? con el cuadrón suicida que sigue estando sigue cuadrando con no no puede cuadrar porque el Joker de esa Harley Quinn era otro señor pues eso será un cambio de la línea temporal el nuevo Joker será el Joker que sea y será la Harley Quinn continuará o no continuará y será y ese Joker no será porque será el Joker del Batman nuevo que haya en fin estaba diciendo Creature Commandos Waller también continúa todas las tramas conectadas que había os acordaréis que salía gente había una escénica en Black Adam en la que salía la gente del escuadrón suicida salía la muchacha esta la rubia la mujer de Jengan sí pues salía el personaje ¿por qué? porque ya estaban avanzando en conectar esa parte de todo el universo en que eso fuera lo que continúe lo que dé origen a todo lo que sigue ¿vale? aunque Black Adam ahora desaparezca porque la roca está como una puñetera cabra que es otra cosa de la que tenemos que hablar que no sé si va a dar tiempo hoy cuando acabo de contaros todo esto hablamos de la roca y de lo que hizo con Black Adam y tal a ver un momento que piense yo lo que estoy haciendo aquí esto no lo quiero llevar encima esto tampoco estoy hablando ahora mismo de lo que estoy haciendo en la granja ¿vale? no para nadie vale tengo que salir a buscar de eso ¿tengo lana? no tengo lana ¿tengo unas tijeras? no tengo unas tijeras ¿me puedo hacer unas tijeras? lo que tengo es carne de vaca para aburrir bueno vale estaba diciendo ¿ibas por Superman? ¿ibas por Waller? vale después de Waller empieza empieza lo que han creado lo que ya todo esto que acabamos de hablar hasta ahora Shazam Flash Bluebiter Aquaman Creature Commandos y Waller ya está en producción ya estaba en producción antes de que se anunciara que iba a haber un cambio de directivos en DC ¿qué me estás contando? lo que oyes todo esto ya estaba en producción hay cosas que se han cancelado y cosas que no ¿qué no se ha cancelado? lo que cuadra con esto ¿qué sí se ha cancelado? lo que no cuadra con esto ¿vale? ha entrado el equipo nuevo y se ha tirado un mes encerrado planificando lo que va a ir después lo primero que han añadido nuevo nuevo que va a ir después ¿vale? que es lo que se han inventado después de ser contratados ¿vale? es Superman Legacy el Superman jovencico pero que no empieza de cero sino que lo vamos a ver como periodista joven que es Superman y tal pero no es una historia necesariamente del origen después de eso viene Lanterns que es una serie de televisión en HBO ambientada en la Tierra pero de policías espaciales que son los Linternas Verdes ¿vale? y que van a ser pues un par de ellos y saldrán otros después y esas cosas bueno, está bien está quedándome esto extenso me está quedando aquí una praderita guapa a la que debería de traer yo unas ovejicas para no tener más problemas de escasez de ovejicas esto es algo que debería de planificar pero de momento lo que voy a hacer va a ser irme a por unos materiales que necesito ¿qué estaba diciendo? Lantern sí Lantern serie de HBO luego pinícula de cine Authority Authority es un cómic de unos superhéroes parecidos a la justicia pero pasados de rosca y totalmente idos de la olla hola está cayendo ahora de pulpo sí, pues como para salir ahora yo iba a salir a por lana a esquilar unas ovejas me voy a traer la lana hecha un churro en fin lo quiero Authority que son pues eso unos superhéroes pasados de rosca que van a por todas y que masacran si hace falta y lo que sea y tal y cual pero ¿qué ocurre? que su película su película va a estar mezclada con los demás personajes ocurre en el universo entonces va a afectar a todo el resto del DCU incluido el Superman y esas cosas entonces veremos va a ser una historia que va a ser muy interesante como influye tener personajes del Snyder Card esta película esta película es DC en lugar de ser Snyder hablando de DC la película de Authority a pesar de que el cómic ya existiera y vayan a seguir el cómic y tal es algo así como ahora es DC el que va a hablar de Snyder que esto existía ya Snyder se le da muy bien ignorarlo y pasar de ello pero ya existían cómics este y otro y una película de Superman de dibujos que también hay en cómic que también se pasan en un cómic también hay de unos supervillanos que también la lían superhéroes superhéroes supervillanescos superhéroes antihéroes dramáticos asesinos y tal luego salió The Boys que oh que revolución pero básicamente The Boys lo que está haciendo es parodiar todo eso menudo bujero que hay aquí chavales esto ya es todo terreno nuevo esto es todo terreno nuevo que guapo está guay aquí voy a venir a por un poco de material y tal ahora mismo en este preciso instante tendría que haber venido con una brújula pero bueno poco había ¿qué estabais diciendo? Authority vale luego viene Paradise Lost Paradise Lost es una serie de HBO también que es el pasado o sea habla de un momento histórico del pasado en la isla de las Amazonas en Zemiskira o Temiscira Zemiskira es el modo correcto de leerlo lo que pasa es que existe un lugar que se llama Temiscira y entonces es complicado decidir la manera correcta de decir de leerlo pero tal cual está escrito si un griego si contemporáneo alguien intenta leer correctamente tal y como se escribe Temiscira la lectura correcta del nombre sería Zemiskira esa sería la lectura correcta del nombre de la isla pero es eso entonces es una especie de juego de tronos pero con Amazonas ahí en la isla ¿solo van a salir actrices? pues no lo sé es probable es una posibilidad real que no se puede descartar tengo para esto luego habrá que volver ahora lo importante es lo importante es deshacerme de esto que está molestando esto me hace falta esto molesta tengo que salir de este agujero y volver a mi casa ahora mismo de urgencia tengo que encontrar el camino de vuelta estamos perdidos ¿en el sentido de que no sabe volver a casa o en el sentido de que vamos a morir? no, ya está ya encontró el camino vale Paradise Lost esa historia esa saga puede estar muy bien entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? que en este momento Gal Gadot tiene su participación en el DCU está en pausa porque seguramente sus pinículas sigan cuadrando ¿vale? seguramente si pudiera ella ser Wonder Woman en la tercera pinícula pero como todavía no van a ser la tercera pinícula de Wonder Woman porque antes van a contar esta historia de las Amazonas pues eso está en pausa entonces ¿es Gal Gadot Wonder Woman en el DCU nuevo? no se sabe cuando llegue el momento de hacer otra pinícula de Wonder Woman se sabrá de momento ella está en pausa está a prueba a ver si no a ver si no es antivacunas y a ver si no se emborracha y se va por ahí a pegarse a pegarse con gente y en bares que es una cosa que no se puede descartar en ningún momento para The Lord luego Batman de Brave and the Bold Batman de Brave and the Bold los valientes y osados se leería eso de Batman de Brave and the Bold significaría los valientes y osados para ganar eso me he perdido me he perdido me he perdido por culpa de un error ya vendremos aquí a por ovejas pero encontraremos mi casa la vamos a encontrar no os preocupéis Batman de Brave and the Bold es el Batman nuevo del DCU que todavía no tiene actor pero sabemos que se va a basar en la etapa de cómics de Grant Morrison en la que está Damien el hijo de Bruce Wayne Batman y de Thalias Gould ¿vale? sabemos que se va a basar en esa época en esa en esa en esa época de los cómics entonces es interesante y es distinto porque tenemos a un Robin que está es un asesino infantil entrenado por la por los asesinos de de la secta de Ra's al Ghul pero que Batman como es su hijo lo ha agarrado y se lo lleva para casa para que no vaya por ahí matando gente y tal y para enseñarle a ser buena persona y para que sea un Robin en vez de ser un psicópata está muy bien es interesante y es distinto es original no es no es otra vez contarnos el drama no es otra vez contarnos el drama de que le matan a los padres o centrar la pinícula en que o centrar otra vez la pinícula en el supervillano de esta semana de esta pinícula y que la película vaya al supervillano en vez de Batman que es lo que han hecho siempre en lugar de eso es hacernos una pinícula de en la que le pasan cosas a Batman nuevas que tiene que explorar me parece súper interesante y qué pasa con The Batman porque de The Batman iban a hacer pinículas sí y ahora hablamos de eso ahora hablaremos de eso no te preocupes que lo vamos a hablar después de Batman de Bruce de de Van de Vold hay otra serie que es Booster Gold que es un superhéroe es un superhéroe cachondo que va a ser una serie que puede estar cachonda es un viajero temporal que quiere ser superhéroe y se mete y se mete y entonces viaja atrás en el tiempo para con todo lo que sabe y con aparatos del futuro hacerse de superhéroe y ser famoso y tal porque es un listo esa es la cabaña esa es la cabaña maldita entonces mi casa está para allá ya está ya nos hemos orientado se acabó el estar perdidos chicos nos hemos encontrado he sobrevivido que te cagas estoy totalmente no no he fallecido está o sea si me miras ahora mismo estoy totalmente no no me he muerto y esto es vamos para aplaudirme porque me he perdido por la noche en un bosque lleno de monstruos pero estoy vivo vamos espectacular y booster gold que es eso es otra serie de HBO después viene una pinícula supergirl woman of tomorrow una pinícula que va a presentar a la supergirl del DCU y que es una pinícula chunguer porque trata de como aunque superman sea la esperanza el buen rollo etc etc porque se ha criado en una granjita de Kansas y su papá la han enseñado a ser buena persona y todas esas cosas tenemos a esta que se ha criado en candor entre guerras espaciales pitos y flautas masacres y de todo y entonces pues una persona un poco distinta y ha pasado una vida un poco más dura porque DC también tiene su lado oscuro y tal por supuesto que lo tiene pero donde lo tiene no en todos lados y no en superman vale y después de eso lo siguiente único que haya anunciado es una pinícula de la cosa del pantano que va a ser una pinícula de terror y que y que aquí esto es el capítulo 1 del DCU nuevo vale entonces está todo esto que acabo de decir está conectado entre sí todo forma parte del DCU empezando por Shazam vale aunque tú leas un artículo o leas un o legas un podcast de un señor de un freak enfadado que te dice que claro ahora van a estrenar películas que no forman parte del DCU y que ya no cuadran y quién va a querer ir a verlas todo lo que se va a estrenar en cine desde este momento desde hoy todo lo que se estrena forma parte del DCU todo lo que hemos dicho todo Shazam Flash Bluebeet los Christian Commandos Waller Superman Legacy Los Lanterns Authority Paradise Lord Batman Brave and the Wall Booster Gold Supergirl Woman Tomorrow y la cosa del pantano todo ello y todo ello continúa lo que se estaba planificando ya no empieza de cero todo ello continúa lo que se estaba planificando ya porque el cambio en Flash ya estaba previsto lo que ha hecho el equipo nuevo es tener ya que les cojan es tener ya cosas en producción para que no pare la máquina para que no pare la máquina y además cosas que interesaban a la gente ¿vale? porque porque Pacificador lo petó y las películas que van a derivar de ahí pero es que claro en Pacificador se vio a Superman spoiler en una tal pero se vio su silueta puede ser perfectamente el Superman nuevo ¿eh? o puede haber cambiado con el cambio temporal puede haber cambiado cosas ¿eh? claro son ganas de fastidiar ya o sea las quejas que está habiendo son quejas de de quejarse quitando parte de la información que se tiene a propósito para poder quejarse y poderse enfadar vamos y el que me diga que no yo lo siento mucho pero el que me diga que no está mintiendo se está inventando se está están quitando parte de la información que existe a propósito para poder enfadarse porque es que entonces lo cancela todo menos en lo que sale su familia él tenía a su familia metida en todos sus proyectos y a él le han cogido porque ya tenía las cosas en marcha bueno seguimos entonces ¿qué pasa con The Batman? ¿qué pasa con The Batman? ¿cancelan The Batman? no, no cancelan The Batman porque está el DCU que es la línea principal que es un universo conjunto en el que todo está conectado todo ocurre en el mismo universo como en Marvel y las series y tal cada una cuenta su propia historia pero ocurre en un universo en el que también están el resto de los personajes y el resto de las historias y tal y cual ¿vale? está la música ¿no? y el sonido sí qué susto me he pegado por un momento pensaba que se había grabado solo mi voz no se había grabado ni la música ni las vacas ni tal y sigue existiendo pues está el DCU y luego está Elseworld otros mundos los otros mundos que son historias que ocurren en otro universo bueno son historias que no están conectadas a este universo ni necesitan estarlo y en la que el autor de la pinícula o de la serie es libre de contarla como le apetezca porque no tiene que estar atada al resto de cosas por ejemplo la pinícula de Joker que hubo ya y su secuela con Lady Gaga que va a ser un musical ¿qué me dice? como lo oyes una la pinícula de Batman ¿vale? que va a tener su propio Batman verso entre comillas distinto sin conexión con The Brave and The Bold la película The Batman va a tener la serie del pingüino que va a contar la continuación y la serie del pingüino va a derivar en The Batman 2 que se va a llamar The Batman 2 y The Batman 2 si funciona luego habrá otra serie también conectada y tal y eso continuará pero esos son Elseworlds películas de animación de DC Animation que acaban para siempre harán o no harán y serán Elseworlds ha dicho expresamente que no cancelan Superman E-Race ¿qué? no, pero si es una pelinche una serie de DCW la serie de DCW no la veo yo pues son todas muy malas pues mira tú por donde que no esta serie lo está petando funciona muy bien a la gente le gusta mucho y no tienen ninguna intención de cancelarla y de momento han garantizado que le quedan como mínimo una o dos series más pero es un Elseworlds no forma parte de la continuidad del DCU sino de la suya propia como un Elseworlds ¿vale? y Harley Quinn la serie de Harley Quinn de dibujos animados lo mismo ¿vale? entonces va a seguir habiendo cosas que no han cancelado en las que no trabaja él por ejemplo Superman y Lois ¿vale? por ejemplo contra toda lógica y contra toda explicación sigue parece ser parece ser que la serie de Gotham Knights esta que no sale en ningún personaje que trata de los herederos de Batman y de los demás personajes de Gotham los jovencicos que es como la como la serie esta de instituto de los de los nietos de los personajes de los cuentos pero en Gotham y en Chungo y en o sea es otra vez la trama de Batwoman otra vez es el equipo de Batwoman la trama de Batwoman y la de Titans a la vez pero eso lo siguen lo siguen rodando y se va a estrenar y no han parado de rodar ni han cancelado tampoco la serie de los Dead Boy Detectives de los detectives muertos que hicieron una prueba con los personajes en Doom Patrol pero van a ser otros actores y tal y va a empezar de cero pero el equipo que preparó esa prueba está haciendo la serie de los Dead Boy Detectives y eso también se va a estrenar dos series Elseworlds más Superman y Lois tres series Elseworlds más Harley Quinn cuatro series Elseworlds que no están canceladas en las que no trabaja ni la mujer de Jane Gunn ni su hermano ni él ¿vale? y que no están canceladas y que se van a estrenar aquí he venido yo aquí si ya me acuerdo aquí he venido yo aquí he venido a esto ah si tengo aquí una yo ya que tontería estamos queda poco es para que se acabe esto voy a tener que hablaros de voy a tener que hablaros de la roca corriendo 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 ha quedado clara la situación ¿no? el universo o sea todo lo que se va a estrenar desde ahora hasta Flash forma parte de la continuidad todo lo que se va a estrenar después de Flash sigue formando parte de la misma continuidad que ahora pero en Flash cambia la línea temporal y algunos personajes la vida de algunos personajes desaparece de la línea temporal y empezará distinta y cosas así ha quedado claro ¿no? vale perfecto la roca ¿y qué pasa con Black Adam? pues con Black Adam pasa que la roca cuando hubo este vacío de poder en DC y empezaron a resetear y a reiniciar el hombre como funciona cree que ser un macho alfa te da superpoderes sobre la realidad ¿vale? estaba convencido de que si él iba con suficiente determinación y apretando flexionando los músculos lo suficiente lo que iba a pasar es que le iban a dar a él este relevo el relevo que le han dado al James Gunn se lo iban a dar a él y estaba convencido de que la manera de conseguirlo era poner en su equipo al Henry Cavill así que el equipo de su película no es la gente de DC el equipo de la película de Henry Cavill específicamente ¿vale? engañó o sea de Henry Cavill de la película de Black Adam específicamente engañó al al pobre actor de Superman blablabla 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 y le dijeron que iba a ser el nuevo centro del universo de DC nuevo que lo iban a hacer ellos y que todo empezaba en Black Adam y que eso iba a empezar todo así conectado super guay ¿y qué pasa? que era todo mentira y que seguramente le habría ido mejor si hubiera si hubiera aceptado que él lo odia y no quiere saber nada de ello porque claro le fastidia su su proyecto de que todo sea suyo solo como le pasaba como quería el Snyder en su día pues este se pensó lo mismo ¿por qué? por lo mismo porque es un tío que va de macho alfa y que se piensa que ser un macho alfa es lo que le va a proporcionar todo solo por por pura testosterona le aprieta los músculos exuda testosterona que flota por el aire y eso provoca que todo el mundo automáticamente le cree y lo obedeja lo mismo que le pasa exactamente a Vindiesel los dos están totalmente drogados de testosterona de puro ser machos alfa y por eso no se pueden aguantar en fin y eso es lo que pasa con La Roca que ahora mismo él está cancelado lo mismo dentro de 6 o 7 años o de 3 o 4 años cuando haya funcionado muy bien la segunda película de Shazam lo mismo este hombre aprende humildad estoy buscando caña de azúcar por cierto para hacer papel para hacer una biblioteca para encantar herramientas de diamante y irme luego a explorar con un equipamiento espectacularmente bueno eso lo que estoy haciendo porque han matado a esas ovejas y tienes comida y tienes cama y tienes todo tienes razón ha sido un poco caprichoso ha sido porque estoy drogado de testosterona de hablar de de hablar de La Roca y de hablar de Vin Diesel y de hablar de eso me he drogado de testosterona y me ha pasado y me he encontrado una oveja y me la he cargado que fuerte me parece que fuerte me parece verás como se entren los de peta y eso es lo que ha pasado lo mismo ahora sale Shazam 2 lo peta al al Dwayne Johnson le da un ataque de humildad en el cerebro o aprende un poco a ser un poco más humilde por lo que sea y tal y cual y dice oye que no me importaría ser el malo de Shazam 3 que es lo que tendría que pasar con mi personaje que sea el malo de Shazam que es lo normal que es lo normal y así mi película no se borra del DCU basta con que él diga eso basta con que él diga eso para que la película de Black Adam no se borre del DCU y forme parte de todo porque la conexión que tiene es Waller ¿vale? ¿el Superman este? evidentemente no evidentemente el Superman este ya no forma parte ahí es donde la ha cagado al forzar eso al rodar eso por su cuenta él y al intentar sacar tener él el universo DC para él solo por haber rodado el plano de Superman ¿por qué lo ponían en todos los anuncios? porque no es una sorpresa ni pretende ser una sorpresa era su maniobra política para intentar quedarse con DC antes de que se lo terminaran de dar al al otro antes de que se lo terminaran de dar al James Gunn su maniobra política era que todo el mundo pidiera en masa que le dieran a él DC para que Henry Cavill siguiera de Superman solo tiene que bajar bajar las orejas y decir acepto ser el malo de Shazam 3 inmediatamente Black Adam menos la escena de Henry Cavill entra en continuidad cuadra con todo perfectamente la película de Black Adam cuadra con todo perfectamente cuadraba con todo perfectamente tal cual estaba y tal cual era esta es la musiquica de despedida ya me he programado todo el podcast de manera que después de la canción de despedida que la hemos oído ya suene esta que es la del principio y así ya sé que este es mi contrarreloj para cerrar bueno pues ya está muchas gracias por haberme escuchado toda esta diatriba en esto consiste el canal gracias por ver los vídeos os podéis suscribir esto lo podéis ver el lunes se estrena el podcast en patreon.com barra mololo solo para los monetes solo para los que están suscritos en mi patreon el miércoles sale en todos los servicios de podcast y en los que no avisarme para que lo meta tinybox en google podcast en spotify y en un puñado más ya eso es miércoles y luego al lunes siguiente sale el vídeo en youtube como un vídeo en youtube.com barra mololo sale mi vídeo de siempre en el que veis lo que estaba haciendo en la granjita que es muy gracioso muy divertido y lo pasáis muy bien también tangencialmente como cosa distinta al podcast ¿queréis hacer comentarios para sacar temas que queréis que hable o queréis que hable de alguna película concreta o lo que sea vosotros me lo decís que yo me lo tenéis que decir o en los comentarios de youtube de youtube.com barra mololo en el vídeo que sea de esto ¿vale? o me lo podéis decir por twitter en arroba mololomola ahí también me voy a enterar ¿vale? vale hasta luego monetes ¿vale? ¿vale?